La Torreta del Equipo Azul ha sido destruida. La Torreta del Equipo Azul ha sido destruida. Ablaza la presión. El Equipo Azul ha caído. Muere la ciudad. La Torreta del Equipo Azul ha sido destruida. El Equipo Azul ha sido destruida. La Torreta del Equipo Azul ha sido destruida. Gracias.